Ay, ay, ay. Lo que vamos a hacer ahora es ver los mensajes en Twitter. Hay muchos mensajes que tengo en pendiente que nunca he leído. Los tenía ahí reservados especialmente para este momento. ¡El día ha llegado! Acá un tipo me dice, gracias a tus recomendaciones la waifu no me dejó y ahora estamos mejor que nunca. Y me manda una foto. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! Un tipo me manda un bracito y una cara de enfermo. ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que le pasará a este tipo? Santiago me dice, hola, Drasser. Es un honor. Puedo hablar contigo. Vamos a responderle de forma educada. No. Acá David Rod me dice, para el Drasser Noticias. Pero lastimosamente saldrá acá. Y es... No me acuerdo el nombre de esta gringa de Loveline. ¡SUNCHINE! Pero desde lo lejos... Moviendo mis lentes para fingir ser inteligente. Puedo decir de que este trapo... Está bien. Domingo Bracho dice, Drasser, estaba pasando por un pueblo comprando unas cosas. Y pasé enfrente de un... De un lugar donde van las chicas. ¡Shh! Mira cómo era afuera. Un lugar donde trabajan las chicas honradas. En su fachada hay waifus. Les juro... Que si yo estoy por ahí... Y veo esa fachada... Y sé lo que hay adentro... No me importa si mi waifu está a mi lado. Yo me entro rectito. Para que mis bajos instintos... Sean consumidos para siempre. ¡Deja de observarme! Rocío Coronel dice... 7W7, hola, ¿qué hace? El 28 de enero. Ni en visto. Pac-Man. Tío Geiser, quiero mostrarte un video. Pac-Man. ¡Hola! Dios, no piensen de que ignoro los mensajes. Lo voy a saludar. Le voy a poner... Hola. Lo siento. Pero mi waifu... No me permite... Hablar con desconocidas. Lo siento. Acá Ignacio el Otaku reculeó. Dice... Hola, Dreiser. Quería decirte que eres un pendejo. Y tu contenido es basura. Ok, no. Es mentira. Ok, solo quería decirte que tú me introdujiste al mundo del anime. Y me animabas con tus videos. A veces cuando tenía depresión. Y también gracias a ti, Biyoyos. Oh, Dios, qué honra por ti. Solo quería pedirte las gracias por todo. Arigato, Jairo. Ignacio. Gracias por esas palabras en serio. Si es que mi persona ha ocasionado eso, me voy a sentir agradecido de por vida. En serio. Adonis López dice... Nuevo live action y muestra el super brazo de Auron Play y un sujeto de los 7 pecados capitales que no conozco. Lo siento, no he visto el anime, pero sí me he visto a MVs por ahí de este tipo. Dice... Disculpe, pero acabo de verlo en Hayate no Gotu Kuu. Oh, ho, ho, ho. Así que este personaje era de Hayate no Gotu Kuu. Interesante. Lo voy a guardar. El p***o de Enzo dice... Hola, soy un furro. Oh, no. Pac-Man, 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 Pac-Man. Hola, Geyser. No piensen que ignora a las personas. Me ha escrito el 5 de agosto del 2018. Lo voy a poner... Hola. Yo estoy seguro que soy muy cercano a los seguidores. De verdad, estoy muy seguro. Así que hay veces en donde se me escapa. Oh, miren este tipo. Miren lo que me ha encontrado. Néstor Ramírez. Me ha enviado el 15 de enero esta imagen. Y dice... Oye, güey. Ya que me ignoraste por Facebook. Ahora te lo mando por el Twitter. Pero de mala forma vaca. Postdata. Es un edit que te hice con cariño, güeyon. CTM. Saludos desde México. Saludos, Néstor. Ojalá que sigas mirando los videos. Y lo siento por no contestar. Oh, mmm. Lo voy a guardar. Ahora vamos con Facebook. Por favor, ve ese video Diosdreizer. El tipo Kazuto Galinda dice estos cosplayers si se pueden ver. Alejandro Casillas dice quiero chatear con alguien. Vamos a responderle. Pero no conmigo, crack. Que mi waifu me pega. El 26 de diciembre del 2017. Daniel me escribe. Acéptame en Steam. Oh, señor de los trapos. No te preocupes que no soy furro. Pac-Man. Unos días después me dice... No me ignores. El 31 del 10 del 2018. Es decir, casi un año. Me dice... Oye. El 8 del 11 del 2018. Me dice... Acéptame, carita de Pac-Man. El 2 de febrero del 2019. Me dice... Otoconoco Delivery. Ya deja de ignorarme. Y ahora es cuando le voy a responder al fin. Lo siento por demorar casi dos años en responderte. Lo que pasa es que mi waifu está consumiendo más alimentos de lo que puedo pagar. Ando super ocupado con muchas cosas. Y además ya estoy por mudarme a un nuevo pantano. Espero que me puedas entender. Crack. Kali dice... Quiero chatear con alguien. Hola, Drasser. Soy de Perú. Vamos a Arenales a sacarnos la mierda. Pac-Man. Nada, causita. Soy tu fan. Y es por esto y muchos mensajes por el cual a veces no respondo. ¿Existe alguna forma de responderle con algo lógico a este tipo? Apenas le puedo poner una monita por acá. Para no sentirse algo ignorado. Vamos a poner a Rikichi aplaudiendo. Ahí está. Saludos desde Ecuador, vaca. Vaca, nunca contestas. Siempre te escribo por privado. Y no me respondes, pinche gordo friki con olor a ovo. Oiga usted. Espero que con... Espero que con esa boca... No estés dándole besitos a tu waifu. Ahora ya no pueden decir de que ignora a nadie. Sigan enviando sus mensajes. Yo lo respondo. Bueno queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este material. Mi persona ya se va a retirar. Tengo que seguir alimentando a esa waifu que no deja de consumir cosas. Por favor, la gente amable, entren al Patreon, al Instagram, que ya poseo. Al Facebook, al Poeta. Si desean que revisen mensajes en Facebook y los suba por estos videos. Apoya este material. Bueno, yo me voy. Chao. Bye. Chau. Chau.